Arropados por un nutrido grupo de alcaldes y concejales de municipios de la comarca, los bomberos de Vitigudino celebraban este sábado 14 de mayo el 50º aniversario de su Constitución, jornada en la que participaban los actuales integrantes del Parque de Vitigudino y muchos de los que han formado parte de esta unidad a lo largo de sus 5 décadas de existencia. Entre estos últimos cabe señalar la presencia de algunos de los primeros bomberos de Vitigudino como los hermanos Manuel y Benito Medina, Manuel Herrero, Francisco Tacuel, Emiliano Bartolomé, Nicolás Bernal o los también hermanos José y Nicolás Moro. La jornada comenzaba con el encuentro en el Parque de Bomberos de Antiguos Integrantes de la Unidad y responsables municipales de localidades de la comarca, lugar desde el que se dirigían hasta la iglesia parroquial para asistir a una eucaristía concelebrada por los párrocos locales José Antonio Andújar y Francisco Fraile. A continuación, el Centro Cultural acogería el acto oficial conmemorativo en el que se proyectó un video recordatorio con algunas de las actuaciones y momentos destacados de estos 50 años de los bomberos de Vitigudino, un acto al que asistiría el diputado provincial de Medio Ambiente y Protección Civil Román Hernández, quien en declaraciones a las arribas al día destacaría el papel fundamental que ha tenido para la seguridad de los ciudadanos el Parque de Bomberos de Vitigudino, hasta ahora integrado por voluntarios y que desde hace unos meses camina hacia la profesionalización. Sí, la verdad que el Parque de Vitigudino ha dado un cambio excepcional, ha sido algo muy trabajado por todos, por parte de la Diputación, desde luego, que siempre ha estado darle esa importancia que debía tener el parque, como parque principal o prioritario entre todos los cuatro. Hemos aportado la suficiente maquinaria y vehículos que eran necesarios, también lo que es el material para poder, las herramientas de escarcelación, para intervenir en cualquier situación que puede ser de incendios, o puede ser también algún problema de accidentes y rescates, etc. Ha sido un cambio espectacular, yo creo que el Parque de Vitigudino ha dado en estos últimos años, la verdad es que la colaboración del Ayuntamiento con Luisa a la Cabeza ha sido totalmente incondicional, hemos trabajado conjuntamente y luego también los bomberos, como ves, en este momento han triplicado lo que es los propios voluntarios, tienen el compromiso de atender como se debe el parque, que tiene que estar, como ya hemos dicho en otras intervenciones, las 24 horas del día para estar disponibles, que no estaban hasta ahora. Seguiremos trabajando en esa línea y sobre todo también Antolín, que se ha preocupado, ha estado ahí muy pendiente, el Concejal de Medio Ambiente, y desde luego ha sido una colaboración en conjunto muy importante, y desde luego la Diputación ha tenido especial interés en que el Parque de Vitigudino, al ser un parque principal, esté dotado en condiciones y pueda ser un referente para los vecinos de la comarca. Bueno, y en el futuro la profesionalización de los bomberos, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos casi un año con el problema de la funcionalización, hemos tenido varias convocatorias, en este momento, en el año 2020 hubo 15 programadas para la RPT de la Diputación, luego ha habido otras 14, en total tenemos 26 bomberos que se incorporaron a los cuatro parques principales, en este caso en Vitigudino se incorporaron seis funcionarios, que son los que ejercerán la autoridad para cumplir con la sentencia que tenemos pendiente por parte de las plataformas de los bomberos profesionales que habían puesto contra la Diputación. Pero vamos, en breve yo creo que vamos a cumplir con todas las exigencias. Creo que se ha cambiado un poco la ubicación que estaba prevista en un principio del nuevo parque, que estará en el polígono industrial, ¿no? Sí, hemos tenido en cuenta varias opciones para poder ubicar el nuevo parque, porque lo cierto es que el que hay ahora se queda pequeño para los nuevos quehaceres que le toca hacer al parque de bomberos de Vitigudino. Una de las parcelas excepcionales que estuvimos viendo, lo que pasa, que parece ser que hay un cambio de rasante que dificulta muchísimo el acceso y la salida. Entonces ha habido otra opción en el polígono, que parece ser una parcela muy adecuada, y también, en principio, ya estamos redactando el proyecto para pedir esa subvención por parte de la Junta y creemos que va a ser posible y muy viable hacer el nuevo parque aquí en Vitigudino. Muy bien, muchas gracias. También en declaraciones a este diario, el concejal delegado de bomberos del Ayuntamiento de Vitigudino, Antolín Alonso, subrayó el compromiso desde el Ayuntamiento con este servicio de la Diputación de Salamanca, a la vez que excusaba la ausencia de la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, en este acto, debido a un pequeño percance tras haber sufrido una caída que ha requerido de asistencia médica en una mano. ¿Qué destacarías de la trayectoria de estos 50 años de los bomberos de Vitigudino? Una actividad preciosa, pero bonita, y por parte de Miguel, que ha sido el que ha ocurrido todo esto, más todavía, los bomberos se han formado, han estornizado, han hecho cosas maravillosas, Vitigudino siempre, el parque de bomberos, siempre fue referencia como parque de bomberos, hace 25 años, cuando vinieron los dos primeros camiones que están aquí, el Ibeco y el Mercedes, que los fui a buscar yo, con dos bomberos de Vitigudino, y ahí empezó todo a formarse, y venían los relumbrares a dar prácticas con los de Vitigudino, pero hubo un parón ahí, que no sé por qué fue, hubo un parón, que vamos, que parón porque por la, o por mala dirección, o por poca gana de trabajar, pero ahora con Miguel, sí, son prácticas muy importantes, como yo les dije allí, un minuto de tiempo salvaba una vida, y tanto a la Guardia Civil, como a Protección Civil, como bomberos, son los tres equipos que tienen que estar al frente de todo esto, y después yo le veo un gran compañerismo, a mí me piden vamos a hacer unas maniobras, vamos a hacer esto, todo es maravilloso, todo es bueno, y todo eso es salvar una vida, y yo te digo, referente a lo de Román, para mí Román ha sido uno de los diputados de bomberos que más ha luchado por Vitigudino, Román, para mí, tiene un 10 de Vitigudino, porque se ha preocupado mucho por Vitigudino, y tú has estado presente cuando ha estado, hace cuatro años, que vino aquí, que era el parque de bomberos, entonces, y que es ahora, y darle las gracias a Luisa, confiar conmigo como delegado, y todo se ha llevado, es una pena que no haya estado ya aquí, porque un percante de una mano y la han escallolado, y sí, lo lamento mucho que ya no está aquí, pero sí te digo una cosa, que el parque de bomberos, si esto sigue como está, como va, es un punto de referencia entre Ciudad Rodrigo, Peñaranda y Vitigudino. Finalizado el acto, bomberos invitados, autoridades civiles y militares, entre estas últimas, el capitán de la Guardia Civil de Vitigudino, Ángel Bautista, celebraron esta señalada efeméride, con una comida en el restaurante La Viña. La Guardia Civil de Vitigudino La Guardia Civil de Vitigudino